Pero bueno, quiero mandar rápidamente un saludo, Caely, ¿puedo? ¿Rápido? Claro, claro. A mi sobrino José Miguel López, a su esposa y a su pequeño hijo. Saludos para ellos. Y dice que la suegra de José Miguel, de mi sobrino, le manda saludos a Sergio. Dice, su suegra viene de Los Ángeles, María de los... No, es de Los Ángeles, perdón. El nombre es María de Los Ángeles. Viene de Los Ángeles. Ahí está, sobrino. El saludo para tu familia. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a las predicciones. Pero, ojo, el año pasado, este mismo día, prácticamente este un día más, un día menos, Caely hizo predicciones de famosos y vamos a hacer las comparaciones. Caely, estoy sorprendido. Eres muy buena amiga, felicidades, muy profesional. ¿Y qué te parece si vamos a ver lo que dijiste que le iba a pasar a Thalía y lo que le pasó? Exacto, exacto. Vamos con Thalía, te deseo la palabra Thalía. Bueno, para Thalía... ¿Qué dijiste el año pasado, hace un año? Para Thalía, platicábamos acerca de estabilidad amorosa, teniendo seguridad amorosa, junto con su pareja, buena armonía en aspectos familiares, en el trabajo, iba a tener mucho que hacer, muchos proyectos que iba a tener en puerta, algunos posibles fraudes dentro del mismo ambiente de la farándula. Posiblemente prometan muchas presentaciones, al final nada de eso iba a resultar. No hubo colaboración con Anaí, en una salud estresada, un poquito estresada, pero solamente restableciéndose y poco a poco ojalá que se pueda tomar unas vacaciones. ¿Y qué pasó durante el año? Vamos a ver lo que pasó durante el año, según las predicciones y el tarot de que utilizaste. Exacto, ¿no? ¿Qué sucedió con ella? En el amor, ella siguió igual de feliz con su aniversario de bodas el 2 de diciembre, que es el día de tu cumpleaños, ¿verdad? Yo me acordaba de ahí, no hubo la colaboración que esperábamos, pero de julio a septiembre hubo un rumor de un supuesto divorcio, una noticia fraudulenta que después la pareja desmintió. Ya ves que se había dicho, sí. Exacto, ¿no? Lo desmintieron con una foto juntos, su nuevo sencillo Choro se le acusó de fraude y plagio al tema del jefe de Shakira y pues trató de incursionar en este género regional mexicano y pues no fue un éxito. Sí, no nos acordamos del sencillo ese de Shakira, pero no el de Thalía, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues, no fue un éxito, fraude, como les decía ahorita, de que la están acusando de fraude para este plagio. Venga, ella es Thalía. Vamos con el siguiente artista. Vamos con el siguiente. Las predicciones que le hiciste y lo que pasó. Bad Bunny. Bad Bunny. Yo había dicho que se mantiene muy misteriosa su situación amorosa, que Gabriela, la afortunada chica que él estaba atrás de ella, pues no le iba a corresponder. Y mucho trabajo, mucho amor por lo que hace, mucha más presencia en la farándula, en la influencia que ha tenido en esta nueva era como en este revolucionario musical. Sí. También un poco de problemas de salud mental, estrés, principalmente todo eso como de desestabilización psicológica, vaya, ¿no? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió este 2023? Porque está por terminar. Así es, ¿no? Muchísimo éxito laboral durante todas sus participaciones. Tuvo mucha presencia. Lo vimos en todos lados, ¿no? Sí, ¿no? Definitivamente. Sí, ¿no? Conciertos, entregas de premios, acumbra rojas. Todo así, Gabriela, la chica que él estaba interesado, pues no, no le correspondió como tal, pero que anduvo ahí tras los huesitos de Kendall Jenner, ¿no? Sí, ¿no? Y con la reciente ruptura, pues se ha ausentado un poco de sus redes sociales y la participación en general de manera sutil. Su salud psicológica no está completamente bien del todo. Confesó no haber estado haciendo ejercicio ni la dieta que acostumbra normalmente. Para Vanity Fair dijo, hay días que me siento muy fuerte y hay días que no puedo con mi propia vida, ¿no? Entonces, pues, expresa seguido que se siente triste y él había dicho que quería descansar este año. Dudo mucho que se va a tomar el descanso, pero chance con este yo predijo, yo predigo que para el próximo año con la ruptura sí se va a tomar un break. Sí, que le va a dar como que no he bajado, sino menos compromisos porque toda su agenda estuvo ocupadísima este año que está por terminar, ¿verdad? Vamos con el siguiente. ¡Uy! Shakira, Shakira. ¡Hijo, no, hombre! Mucha tela de dónde cortar, Shakira, y tú lo dijiste hace 365 días. Así es, ¿no? Yo dije que en el aspecto amoroso y sentimental le iba a llover sobremojado, ¿no? Que no parará de estar en el foco rojo, al menos todo el 23, será un viaje hacia el desconocido para ella, muy penoso, fuerte, emocional, psicológica, hablando también para sus hijos. Por otro lado, las peticiones que ella hiciera por lo legal iban a ser respetadas, iban a ser tomadas en cuenta y que ella iba a ganar en todo lo que era legal, ¿no? Va a tener la victoria y no es menos de lo que merece, ¿no? En el trabajo, pausas muy necesarias que tiene que tomar para rehabilitar y atender sus asuntos personales. Y probablemente yo dije, no la vamos a ver haciendo tanta música. ¿Qué pasó durante este año? Tú viste que nada más sacó tres temas este año. Pues sí, el primero, ¿no? El de la sesión 56 en contra de Piqué y Clara Chía y todo eso que fue un revuelo, pero no fue mucha música y otros dos temas. Exacto, fue acróstico en mayo y el jefe en septiembre, ¿no? Fueron los únicos temas. Todos los problemas legales que tuvo, pues nosotros los vimos todo el tiempo haciendo declaraciones, exigiendo respeto para ella y para sus hijos y por su duelo, la privacidad que ocurrió durante todo este tiempo y consiguió todas las peticiones que ella pidió para sus hijos, para la pensión, para los gastos, para verlos en cuestión de como las vacaciones y todo, lo consiguió como tal. Sí, aquí está en Miami con los hijos y el otro en Barcelona con Clara y así. Así es, ¿no? Cambió a residencia en Miami para establecer su salud mental y su paz y estuvo involucrada también en el fraude fiscal de los 14.5 millones de euros. Y la cuenta en Hacienda. Y la cuenta, ¿no facturó? Bueno, sí facturó, pero no es claro, ¿no? El punto es que ganó, ganó también esta parte, aunque tuvo que pagar una otra, ¿no? Es bastante grande, pues decide tomar un descanso ya para lo que queda de este 2023 y un poquito ahí del 2024. No la vamos a ver tan, tan seguido, pero sí vamos a ver más trabajo que este año. Oye, es que si no hubiera pagado, se hubiera ido tres años a la cárcel. Exacto, y tenía que pagar 28 millones, o sea, todavía mucho más. Exacto, ¿no? Y pues vamos con... Edén Muñoz. Ajá, Edén Muñoz. Lo que dijiste hace un año. Justamente, yo decía que en la vida amorosa iba a estar estable, tranquilo, iba a estar muy bien, triunfando en el amor. Mucho, mucho, mucho trabajo iba a pasarlo, íbamos a escucharlo bastante, como en banda, como solista. Sí es verdad lo que decías hace ratito, no sacó nuevos temas, pero lo vimos muy activo durante todo el año. Con palenques, en ferias, presentaciones. Exacto, que la feria, la Expo Gala, San Luis Potosí, Tijuana, etcétera, y también incluso estuvo junto a grandes artistas como Emanuel y Mijares en la feria de Pachuca en agosto. Y ya tiene fechas anunciadas para el 2024 en Hermosillo, Torreón y una posible gira por Estados Unidos. Bueno, empieza el año con Chamba, Edén Muñoz. Muy bien. Así es. Y vámonos con la que estábamos hablando ahorita. ¿Usted es Team Majo o es Team Ángel Aguilar? Vamos con Angelita. Bueno, pues yo les había dicho el año pasado que en el amor, inestabilidad y que tiene que comprometerse con lo que ella espera en la vida para el amor, ¿no? Porque ni ella sabe lo que quiere y anda agarrando lo que sea, ¿no? Entonces, iban a salir algunas toxicidades por parte de sus actitudes, iba a tener una encaminada a una caída muy fuerte de su carrera por explotar las cosas que ella piensa y no las dice correctamente en sus redes sociales, ¿no? Debe ser cuidadosa con lo que quiere que represente su perfil público y social. Salud la vamos a ver en una faceta muy fit a final del 2023. Eso fue lo que yo dije el año pasado, ¿no? Y hace poquito subió fotos y todo eso, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? De ese tema. De esos temas, ¿no? Todo lo que pasó con ella fue mera controversia, todo por sus arranques, sus berrinches, tal cual como lo habíamos platicado. Y que le afectó mucho, ¿no? El decir que tenía sangre argentina y no sé qué, que por su abuela materna y demás. Exacto, ¿no? Y luego huyó de la prensa en octubre, abandonó escenarios varias veces ahí. No, cancelaron presentaciones porque no vendían boletos. Exacto, ¿no? Y todo pues también por su perfil social, ¿me explico? Entonces se rumoraba también que andaba con un chico de fútbol americano, Josh Bell, que él había sido sentenciado y acusado de violencia doméstica hacia su pareja en 2018. Entonces dices, pues anda de mal en peor esta muchacha. Y la pelea polémica entre Ángela y Majo, ¿no? La prima, hermana. La prima que supuestamente la envidia y compite diariamente con Anglica, pues, pero con Ángela sí, totalmente, ¿no? O sea, de la polémica. Bueno, yo creo que este año más bien fue el año de Majo, no tanto de Ángela, porque estuvimos hablando más de Majo, estuvo activa, presentaciones en los Latin Grammys allá en España. Y Ángela sí, pero pues canceló y últimamente como que ya no la he visto tan activa. Exacto, ¿no? Y entre más parece que sale, más peor le cae por las personas, ¿no? Y justo ayer, 28 de diciembre, causa la última predicción, la última polémica que yo les decía. La vamos a ver en una faceta un poquito más fit, un poquito más agraciada, digamos. Y ayer justamente subió un video en donde aparece con una cintura pequeñisisisísima, una cintura hermosa que la verdad no se sabe si es cirugía o si fue una edición de video por inteligencia artificial, como ya lo habían hecho antes. Pero el punto es que, pues, de que se ve bien, se ve muy bien. Qué bárbara, hemos quedado todos, ¿verdad? Con el ojo cuadrado aquí, Alex Facho, Marisol, Sergio, todos están impresionados. Y te queremos agradecer porque ya lo dijiste hace un año y ahora están las comparaciones. Y amiga, qué bárbara, ¿eh? Un gusto, un gusto estar aquí. A mí me daría miedo que me hiciera una predicción, la verdad. Yo les dije, vamos a hacer predicciones para todos y todos dijeron, ¡ay, no, qué miedo! Igual y como general ahorita, ¿no? Híjole, no me traje el tarot. No, me traje el tarot porque ya sabía que le iban a sacar. Sí, ya nos conoces, amiga. Te queremos agradecer, gracias por tus predicciones, las comparaciones que hiciste de este año que se fue y lo que les pasó. Estamos todos boqui, abiertos y impresionados. Claro que sí, y prepárense porque vamos a hacer unas nuevas. Así, nuevas. Vamos a hacer unas nuevas, quédense pendiente de toda nuestra programación. Así es. Amiga, muchísimas gracias. Claro. Feliz año, lo mejor de lo mejor. Feliz año. Bendiciones. Igualmente. Y gracias por lo que nos has dicho, por estos artistas. Y bueno, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Eres muy buena, Kaeli, Kaeli Moon, aquí en Buenos Días Juárez. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más. Oye, fíjate que estaba pensando aquí también.